bienvenidos un día más a parar el red y segundo vídeo del día el primero chuti bitcoin yo ya he ido con toda mi plata del par del dicho toma dame un bitcoin voy a invertirlo en puta bolsa que he cebado el tema cabrón que frases tiene y hoy nos quedan la semifinal y la final de la de mid season 2018 y mañana tendremos la reacción a toda la rima vale muchachos joker joker contra raider de mid season 2018 del canal de den battles os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita creo que en esta de mid season se jugaban el pase a la red bull batalla de los gachos vamos al fucking lío ya lo sabéis que se lo habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez tres dos uno let's 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 fucking go vámonos superhéroe o villano minuto de ida finales ok superhéroe villano superhéroe un minuto elfa suelta el ritmo superhéroe villano suelta un minuto un minuto a dos cameras estamos joker joker hey se escucha se escucha se escucha ya oye es que no se si se escucha yo no escucho el retorno pero escucho mi nivel arriba del bombo a todos que escuchan este bombo soy el salvador vengo a salvarlos del morbo de lo que haces tú no soy un superhéroe no quiero salvar vidas soy un asesino en serie pero la gran diferencia tuya es que yo soy un villano y dejo que la vida fluya y algo que tú tienes que captar y luchas por el bien quieres destruir el mal pero al frente estoy yo y es normal que ganen los superhéroes en películas pero en la vida real dime que es lo que pasa quien goberna la maldad por lo menos tú no puedes rapear porque tranquilo mi hermano no serías villano pero el favorito de los villanos escucha compa yo tengo el dominio tengo letras buenas arriba del ritmo tú no lo haces con tu hip hop no eres superhéroe eres un niño ay como te lo cuento mi guacho te lo explico tiene rater más va a pagar mano con estilo mas maldito el gran superhéroe es el que sale a la calle canta el micro y paga la educación del cabrón chico es un superhéroe mi guacho no te pases la peli hermano yo no rapeo con estructura los superhéroes reales se ganan la plata en la calle y no están en película y en escultura mi guacho es algo raro yo no fallo soy el superhéroe el morbo jame ha morba hasta con rayo es algo raro que supere soy el antihéroe bandan caballero de la noche para ustedes guacho más que te suelto tengo el don este ha sido un superhéroe super narigón que algo raro mi guacho para este mayor supercoder la supercepción no se que pasa es algo que suena mas que acuatico hermano y no suena mas que acuatico yo soy un armónico esto aplicar el concepto con inteligencia estilo gomico y que pasa esto gom me estresa este gom se cree de la realeza yo soy el morboso tiro chicle soy el superhéroe y que saca a toda la gente de toda su tristeza menudo minuto del jodido rider me ha encantado te lo juro tremendo cabrón dale tu parte rider joker 4x4 4x4 duro de uno vámonos 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 qué minutazo de rider cabrón con su humor como ha coplado todo el tema osea ha estado muy muy crem vay rai 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 Dímelo, Dímelo Dímelo, Dímelo Dímelo, Dímelo Dímelo, Dímelo Dímelo, Dímelo 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 por ti no lo conoce nadie siempre canto y le parto el culo yo tomo aire compañero y disimulo este buen tiene que tomar aire una pura vez con esa nariz no lo mudo oye compañero sabe que le pongo bueno con esa ñata aguanto más aire el tanque de oxígeno lleno este chiste está bien saque el provecho que yo tengo más estilo de lo que tú tienes con esto no voy a estar satisfecho que es lo que cuentas compa tú nunca levantas el pecho soy el informe de para el voto cuando rápida y el micro con desecho para que sepa compañero y cada uno para tengo que hacerme para el lado que con esa ñata se mueve y me hecha una apuñalada cuando se percata tengo que ganarle a esta rata la mamá cuando llegan a operar tuvieron que hacer en la sesión arriba de la guapa yo digo porque le tiro que se tira todos los años porque tú sabes que no igual la tapa la rima que tiro porque yo no lo voy a dejar para cariseño uno me gana batalla porque no le pones empeño tiene dos confort uno para debajo de la cintura y uno para arriba del cuello tú sabes que canto igual que en instrumentales cuando voy cantando compañero ya tú sabes voy cantando que hermano y estilo no son iguales me quedé sin oxígeno compare aléjate un poco y déjame respirar narigón conchitumare en serio quiere contarle los chistes y llévate la chica en la dama esto es lo mismo que ha de ser rogamiento ellos ya saben quien gana ya quien gana si yo me mejoro presta la ñata para que lo el día de mañana me lo van a agradecer a ver la idea lo ha hecho muy bien lo que pasa es que ha sido muy repetitivo con lo de la nariz si ha ido con el nacimiento con lo que falta al aire con lo de poner la gorra ha sido muy creativo pero ha sido siempre con el mismo recurso de la nariz a lo que por eso a principios sumó pero luego le bajó un poco y joker tampoco ha fluido muy bien yo haría réplica o rider pero creo que si rider no hubiese sido tan repetitivo hubiese ganado seguro hay réplica creo que si rider no hubiese sido tan repetitivo hubiese dicho hubiese sacado bastante más ventaja con el micro se pierde un poquito la esencia no porque hay mucha interferencia no se escucha tan claro que yo solamente tomo un ave aire no necesito oxígeno yo soy un alien está inseguro trata de aguantar el aire con ese tomare triste inferencia culiana y la ñata y esos mocos tan brígidos están haciendo que se contagie de todo el aire denle un aplauso está haciendo su humor y es bastante bueno ni él se la creyó vos no vas a decir hip hop tenis 30 años por cada pelo el culo de los dos este bon tiene como 10 años dependiendo de cada centímetro la ñata por si no sabía entonces tenis como 400 vidas dame una pregunta qué estáis haciendo aquí vos no soy rapero tampoco sabís fluir eso es lo que me doy cuenta justo aquí ustedes le celebran y él no sepa qué decir eh, ¿qué estoy haciendo aquí? molestarte a ti jajajajaja el que puede puede y usted no puede y usted no puede contra mí no puede no puede no encontré ni una diferencia copa, tú no me gana en la competencia en tu raba hay negligencia soy la bestia no te he calificado para ser una molestia no estoy ni un metro a este hueón siempre como sea lo voy a molestarlo lo hice en pasado un cable con micrófono porque se lo tragas y después vemos como sacarlo aplaudan en los chistes del idiota levanten la mano, griten, abran la boca o buscan más grupos para volverla loca yo busco más haters para cerrarles la boca ¡ohhhhhhh! el que me habla de los seguidores no conoce Jesús tenía voces en improvisaciones pedazo bastardo, no importa los seguidores que tengas solo la potencia de tus actos claro que sí, escucha mi acto en el ritmo causó el terrible cataclismo tú sin público no serías nada yo con público, sin público soy el mismo yo soy igual, no soy igual a ti yo soy Hawker, me presento, soy Francisco Madrid y te vengo a reventar, vaya a quedar más roto que un niño cristal en un terremoto piénsalo papá ¿qué te pregunto yo? ¿o te confiere a ti? vea lo mismo la mierda que me decí yo soy Nicolás González podéis morir feliz podéis morir feliz ahora di lo mismo cuando vos salgáis de aquí no lo estáis sintiendo porque este personaje es Hawker ¿de a poco se lo está comiendo? ¿qué te importa Hawker personaje? escucha los versos que yo te traje el rap me ha dado bastantes viajes voy a rechazar uno para que te paguen los pasajes si, los pasajes en el caja y dombo igual me pegó un viaje en la bola del hongo pedazo de bastardo, no importa el pirani igual lo celebramos bien, un aplauso fuerte, un aplauso fuerte hermano pues diría que ahora sería otra réplica o tirando más para Hawker hongo, hongo, hongo para mí sería si no hay réplica más votaría por Hawker pero, si no, otras repliquillas más joder, pues todo el mundo lo ha visto hiperclaro que era de Hawker a ver, si hay que votar a alguien votaría a Hawker pero una repliquilla traviesa tampoco lo hubiese visto del todo mal del todo, pero es verdad que es de Hawker la primera, podría haber sido de Raid, de Raid del conchetumadre ¿por qué tanto narigón? si no yo creo que yo hubiese ganado pero bueno en dos horitas vemos la final aquí comará el red muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo y sin más dilación hasta el siguiente video... no...